Este viernes Sonic Shows anunció a los medios de comunicación que la melodía perfecta y gran guan estarán presentes en el concierto de Justin Quiles la última promesa tour 2022 en la ciudad de Valencia. El productor del evento Marcelino Puente destacó que los cantantes estarán promocionando su nuevo tema que nivel en el prestigioso fórum de Valencia. Hoy anunciamos que se incorpora el evento de la melodía perfecta y gran guan, es un evento que hemos sumado artistas, hemos sumado experiencias, no se nos deje que te lo cuentes, las entradas se están agotando, les invito a todos que recuerdan a presentar su entrada, nos damos el 28% que viene, tenemos varios artistas internacionales, la teoría internacional muy grande, también venimos con eventos deportivos, el party, fiestas regionales, tenemos un sinfín de cosas, lo estaremos luchando después de este evento. Para más información sigan las redes sociales de arrobasonicshowspiso.ve